La misteriosa desaparición de una niña de sólo 10 años de edad y el macabro hallazgo de un cadáver desfigurado en Costa Rica tiene en vilo a los familiares de la menor y a las autoridades. La policía cree que es el cuerpo de la niña, pero no logran identificarlo. Héctor Guzmán investigó y nos amplía. Veamos. Llorar para desahogar el dolor por la desaparición de su sobrina Richlyn Méndez de 10 años es lo que a diario hace Kathleen Quirós. Se resiste a pensar que la niña haya sido asesinada y se consuela pensando que tal vez se escondió para llamar la atención de sus padres. Tal vez porque los padres estaban separados y ella lo que quería era que estuvieran juntos. Pero la policía cree que el cuerpo hallado en un solitario paraje a la orilla de un río es el de Ridley, desaparecida desde el pasado viernes 7 de diciembre, después de salir de su casa aquí en un barrio marginal de Puerto Limón para visitar a su abuela, quien vive muy cerca de este lugar. La madre de la niña está deprimida con atención psicológica, pero el padre dice que la familia vive un infierno debido al atraso en los resultados de los exámenes de ADN. Si fuera un hijo de un ministro o el de presidente ya estuvieran, ya fueran encontrados hasta el asesino rápido. ¿Qué le dice su corazón? ¿Su hija está viva? Realmente yo tengo la fe que ella esté por ahí. Cuatro días después de la desaparición de Richlyn, la policía encontró herido en una montaña vecina a este hombre, sospechoso de ser un violador en serie y teme que la niña sea su octava víctima. La ropa de la niña no la tiene puesta, eso nos hace también presumir que pudo haber sido abusada sexualmente. Pero la familia de la menor desconfía de un vecino del que Ridley había dicho algo a su prima Sanger. Que él le dijo que se fueran ellos dos para la playa y cada vez que la vía le regalaba plata y la abrazaba y le decía a mi bebé. Desde la desaparición de la menor, el vecino sospechoso no se ha vuelto a ver por el barrio. Pero de cualquier manera, la familia de Ridley vive una pesadilla de la que no parece despertar. En medio de las investigaciones, la policía ha descubierto lo que parece ser un fatal descuido, porque cuando la niña salió de su hogar hacia la casa de la abuela, ni la madre ni la abuela se comunicaron entre sí para verificar que la menor había llegado, por lo que se percataron de su desaparición hasta tres días después. En San José, Costa Rica, Héctor Guzmán, primer impacto.